sí 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 y hubo que hubo que hubo mi raza pues que creen que continuamos aquí en la isla mi raza y estamos todavía armando las casitas de campaña donde vamos a pasar esta semana santa y uno bestia team hay nomás también tocayo mauricio con toda su familia también acampando aquí en la isla ahorita que terminemos que no creo que terminemos hoy pero pues también vamos a armar la cena porque no hemos ni comido mediodía raza puro talachar sabritas galletas y eso nada más como para controlar el controlar el hambre entonces no se pierdan porque seguimos 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 llevándoles el documentando les que es lo que andamos haciendo aquí en la isla de los tates vámonos la verdad seguimos afanado todavía la luz que engañado me pegaste la luz que no veníamos a relajarnos a desestresar 10 de la noche mi raza y apenas vamos a hacer las quesadillas porque no hemos comido mediodía donde andamos para ripo a la luz que lindo pero mañana vamos a seguir tomando la luz y armamos una fogadita una fogadita y la pinchecha ya se fue a dormir aunque no lo crean viene cansada la pinchecha bueno entonces mi raza unas quesadillas y a dormir porque la mañana seguir talachando vamos los puedes muy buenos días mi raza estamos listos para empezar con este nuevo día de aventura y otro día de pura talacha pasó la luz y lo está esperando la pastora ver esa pastora que bárbaro bien madreado y tú más de la chica con la espalda hecha giras pero ni modo vamos a empezar con este día ahora que vamos a armar la hoy hay que armar la cocina y el baño porque y la sombra donde vamos a relajarnos el resto de la semana las primeras horas del día mi raza y pues hay que echarle ganas temprano para que nos brinda el día la pastora está desesperada con la luz en esta parte del campamento que vamos a armar la cocina y la tenemos pero todo es barbajada así que mi raza empezamos empezamos con este día de aventuras talachando en la isla con la luz arte hay tan las panitas y la y al nivel del agua está hasta arriba ahorita está hasta arriba ayer debería haber estado así a ver no haberlo tallo tanto pues órale a darle listo mi raza ya casi terminamos lo que es la cocina la carpa de la cocina hijo de la chintegua que bárbaro y ya estamos haciendo el cafecito y la machaca porque ustedes saben que nosotros a donde vamos nos vamos con la machaca machaca comprarlo y eso no puede faltar en ninguna parte la machaca doña toñita ya traigo el ácido úrico a todo lo que hay que decir pero es parte del show y acá les quiero mostrar mi raza un señor que se viene a vender pone un oxxo aquí en el en la isla mi compa voto iré trae mandado como si fuera a poner una súper que compagó todo irá a la semana santa ahorita ya le compramos un kilo de azúcar que no traíamos de traer de sobra el chaval aquí viene con todo el equipo porque aquí no hay nada raza entonces se te antoja alguna sabrita o algo a dónde vas y para dónde hacerse entonces viene el chaval o bien equipado nosotros no traemos mucho tenemos que ir a pescar ahorita para sacar para comer porque ya saben que sus compas la bestia tin son más rústicos que la chingada estamos donde hay entonces otra traemos la lo que traemos una carterona de huevos la machaca machaca y la croqueta el perro para le contar hay nomás y bien relajado me dijo la otra va a pasar aquí en la isla la chinga puro talachar puro talachar macizo bueno mi raza pues nos venimos a dar una caminata matutina porque la princesa ya no me dejaba de la cola lo venimos a caminar por la orilla de la isla y nos encontramos con este cómo se llama un flamenco a mira hay muchos 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 este diferente tipo de pájaros están muy bonitos esos colores y con esta pinchecha quiere que le tome una foto aquí con los flamencos dice un huevito pues seguimos caminando explorando la isla del otate mi raza bueno mi raza pues aquí ya llegamos a lo que es la puntilla del otatito de esta isla tenemos el agua y agua por acá al igual la pinchecha ahorita nos aventamos una caminata matutina más o menos como unos 300 metros no soy muy bueno para ese tipo de cálculos pero es más o menos lo que tiene en lo largo de la isla pues no es muy ancha pero esta parte de la puntilla por aquí a donde se se va cerrando hay no más aquí adelantito se hace un canal ahí donde se termina la puntilla ahí quiero venirme a meter el kayak a ver cómo me anclo a ver cómo le hago porque ahí hay muy buen pescado ya hemos venido a pescar anteriormente y nos ha ido muy bien mucha curvina para esta área allá en el fondo allá está el darón allá también mucha gente se queda a acampar de hecho la noche miraba muy bien las luces ahorita pues es tranquilo está temprano todavía pero nosotros levantamos temprano para terminar el campamento y si me aprovecha para traer la pinchecha a caminar porque el nombre no me dejaba en paz esta mujer que bávaro estaba disfrutando al máximo está estos días aquí en la isla pinchecha te ha gustado la isla si mucho poco bien más o menos dice ahí viene maury como le digo mi raza pues el clima también ha estado nublado si está corriendo aire vamos a ver si me deja meter méxico de kayak pero le vamos a hacer la lucha mucha concha mucha concha no es para que baja un poquito el nivel también para meter los kayak o ir a una lancha y retirar la piola aprovechar que estamos aquí en la isla por fin por fin armamos la sombra mi raza aquí estamos ya asombrándonos y disfrutando de un botecito toño que ha habido toño al papá mi compa lalo hay nomás toño duarte también se viene a refrescar para acá con otros porque pues la chingada que afanar mi raza pero ya tenemos la sombra lista aquí en la orilla del agua no es que el agua está la marea baja de anda quinta la fregada pero nosotros ya estamos listos y preparados para relajarnos ahora sí como dijo lalo todo y combina la isla y te vas a relajar bien machín allá en bellavista loco es una chinga los carros no te dejan el tierrero las motos sí pues aquí no dejan pero la palacha con poscar pero ya casi raza ya casi nos liberamos ya no más nos falta acomodar bien lo que es la cocina la hielera y mañana nos vamos y ya mañana nos vamos de un país no a tirar la piola porque yo ya estoy desesperadísimo podrá tirar la piola señores tenemos que sacar la comida de hoy no traemos que comer y estamos acá para comer también por unos unos corvinitos nos parquita comprarlo una manta dice el chef marta que se va a aventar una manta al disco hay nada para que esperen el vídeo no se vaya a perder porque todo lo vamos a documentar ahora pues seguimos seguimos con nuestro vídeo aquí en la isla del otate mi gente pues todavía no terminamos de armar no crean que ya se desocuparon tu plebe es pura madre ya estamos al día lunes será entre 12 y 1 de la tarde no sé ya sigue el halo al fondo armando sombras y carpas pero nosotros aquí mi compa oscar mi tocayo mauricio duarte vamos a venir a buscar vamos a buscar caracol burro gente caracol burro estamos a ver que bajo machín la marea aquí se alcanzan a ver la lancha donde están totalmente varada ya vamos a buscar caracol burro para ponernos a coser caracol burro y hacer una botanita a ver qué tal nos va a ver si nos nos pega un pinche chorro perrón pero entre este lo de sal ya no me está dejando andar en las sandalias valió churros hay que quitarse las sandalias ahorita les muestro cómo está el cotorro este del caracol burro mire mi raza este es el caracol burro ahorita ahí se está comiendo lo que es una almeja el caracol se alimenta pues de las almejas este está vivo este caracol este se pone a coser y es tan sabroso nomás que hay un detalle que si se está pareando es un chorrón compa oscar grande no chingadera no bueno bueno tan chiquito ahorita pero el rollo era mostrarle también a la raza que baja la marea y pues hay una infinidad pues de productos también me dice mi tocayo mauricio que hay mucho mejillón no es una chula también porque aquí pueden que el mar es muy es muy noble el mar pues aquí hay comida cuestión de buscarla hoy ya encontramos lo que el caracol burro tan chicanos pero pues no tenemos mucho que hacer no más que chulada los cachorros aquí a gustos los divirtiendo se andan libres que estás haciendo joseberardo duarte campos qué bárbaro porque te ponen el rifle y eso se fue muy lejos ya la cosa como que con tu tía ya desriflado qué barro por mi raza con palalo se va a aventar una manta al disco hay nomás ahorita se están haciendo los preparativos ya para empezar con este cotorreo porque nos queremos ir a pescar y no nos dejan qué arma aquí qué arma ya que esto que la hielera que todo entonces no no se acaba ya nomás termina de hacer la manta al disco que la prometió y no vamos no vamos copa ruso ir a que vea ruso una de esta otra y la lo es un cochinero por todos lados ahí en las hieleras tiene una bola de caguama y qué crees o pues ya ya me dejó ti link y la hielera mira ya no queda ni un pacífico la hay para que veas por qué regresan todas las cervezas de bala intacta para atrás a la lalú la luna hay una marca de otra de lo que sea el rato bueno raza ahorita la vamos a seguir con la preparación de mi compa lalo con amantita que la neta le queda bien cajetosa como beatriz te pusieron a cocinar que vamos estás estás de pinche de la lalú ayudante de chef de cocina aquí beatriz está haciendo un mercurge manta a muy bien a ésta no para el disco va a ser a la cazuela no 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 esto va a ser algo diferente a comprarlo es otro proceso ya tiene la carne mi compa lalo picadita regularmente mi gente la hacemos al disco se precoce y lleva a otro proceso pero ahorita mi compa lalo dijo que no que él va a ser un mercurge y perrón y pues nosotros les vamos a llevar como sale esta preparación hay mantequilla con ciertos aditamentos ha jodido mantequilla más aceite y va a darle vueltas entonces no se pierdan porque te la vamos a llevar los procesos y los pasos de esta manta a la duarte es que a ver vueltas cuando está vivo es porque está comiendo una conchita verdad excelente aprendiste algo aquí aquí anda la carolina mi raza juntando caracol burro ese juntan los meses que está ahí ese a ver muéstrales a bueno pon los dos los dos muestra los dos a voltear los más bueno como pueden apreciar este está vacío y éste está lleno entonces ese sirve échalo a la bolsa porque lo vamos a coser y vamos a hacer una botanita aquí anda la carolina con todo juntando lo que es el caracol burro mi raza aprovechando que la marea está muy abajo estamos disfrutando de lo que nos da el mar lo que nos da la isla allá anda quemando la energía de perdida la niña fascinada la verdad mi raza que la hemos pasado muy a gusto pues obviamente en la talacha pues parte del show pero pues a donde vaya uno es lo mismo que tienes que hacer pues hay que organizarse bien y todos esos rollos pero no hombre una chulada ay perfecto que los aguardar y la convivencia familiar también es muy importante en todo momento como en este caso pues viene conmigo mi familia y pues tratamos de de pasarla de lo mejor y no se pierdan también los videos porque como les comento venimos unos días aquí a la isla con mi compa Lalo y nos vamos para Bella Vista a mostrarles el desorden que se hace por allá con las 4x4 moto racer vamos a andar en la rana fallante sacándole las cucarachas así que se va a poner bueno queremos llevarle la paz y tranquilidad que se hace aquí en la isla y el desmadre de Bella Vista porque vaya que si hay a ver Lalo que hiciste Lalo cambiaste de cocina aquí con mi compa Otto se viene ahora ahí está la manta endiscada me acabo de lavar las manos y ahora que prosigue a taquear raza a taquear llegó la hora taquera como la ves con Poto hay que darle y una y una digo no cuál es uno y cuál es el otro a ver cuál es el uno y cuál es el otro estos dos artes están igualitos nos venimos a tirar la piola mi raza aquí en el área de la puntilla aquí la puntilla se forma un canal o pasa un canal entonces nos venimos a terquearle aquí miren ahí está la islita como empieza y allá se va enganchando su grosor ahorita nosotros vamos a hacer un tirito aquí aunque hay mucha corriente de aire pero de todas maneras no tenemos ya más que hacer más que disfrutar como nos gusta pescando aquí andan unos cachorritos ahí también que de repente se los lo tapa y se los lleva a las aguas alo loco vamos a hacer unos tiros mi gente a ver en qué podemos sacar vamos a empezar con este rollo de la pescadita hombre mi raza que nuevas que este lalo nos ande pegando una pela aquí sacó cuatro botetitos en un ratito algo para los de los que te gustan pero pues que creen a causa de esto vamos a tener que ir por la lancha para meternos en la lancha ya no aguanto el hombre vamos a ver